Ya te acostumbraste a que esa persona nunca ponga de su parte Para complacerte mucho menos para darte lo que necesitas Tu siempre solita y el por ahí feliz con sus amantes Ya te acostumbraste a que esa persona nunca ponga de su parte Para complacerte mucho menos para darte lo que necesitas Tu siempre solita y el por ahí feliz con sus amantes Por eso te pido que te quedes conmigo Yo te amo tanto y Dios está del testigo Si te trato bien tan solo siendo tu amigo Imagínate si yo estuviera contigo Por eso déjalo No olvides de ese tonto y vámonos Y ahora en adelante ignóralo No pierdas más tu tiempo nena que algo mejor te espera Déjalo que ya llegó el momento de los dos Y ahora en adelante ignóralo No pierdas más tu tiempo nena que algo mejor te espera Por eso te pido que te quedes conmigo Yo te amo tanto y Dios está del testigo Si te trato bien tan solo siendo tu amigo Imagínate si yo estuviera contigo Por eso déjalo No olvides de ese tonto y vámonos Y ahora en adelante ignóralo No pierdas más tu tiempo nena que algo mejor te espera Déjalo que ya llegó el momento de los dos Y ahora en adelante ignóralo No pierdas más tu tiempo nena que algo mejor te espera Y sigue a Lirio Junior Y en la consola Juan Rodríguez El chef de la music Richard Díaz, en Barquisimeto nos vemos Por eso déjalo, no olvides de ser tonto y vámonos De ahora en adelante, ignóralo No pierda más tu tiempo, nena, que algo mejor te espera Déjalo, que ya llegó el momento de los dos De ahora en adelante, ignóralo No pierda más tu tiempo, nena, que algo mejor te espera ¡Gracias por ver el video!